¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Coliseo de Héroes de Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno, pues vamos a continuar, estamos en el segundo episodio después de retomar la serie No sé cuál es el episodio total, debe ser el 14, el episodio 13, 14, 15, por ahí andará Bueno, vamos a hablar con Bulma, ¿vale? Porque en el episodio anterior, si os recordáis, nos enfrentamos a 18 y bueno, nos han dado una figura de Krillin, si no me equivoco Bueno, es que eso no puedo verlo aquí, tendría que entrar en el Coliseo de Héroes, paso No vamos a entrar en el Coliseo, vamos a hablar con Bulma y vamos a ver cuál es la siguiente historia En la historia anterior nos enfrentamos a 18, ¿quién aparecerá ahora? 18 es que quería vengar a Krillin, en la misma hora aparece alguien que quiere vengar a otro ¿Puedo cambiar esto de alguna forma? No, no puedo cambiarlo, pero mira, podéis ver las estadísticas de ataque Mejeda que tiene muchísimo ataque, Gotenks que también tiene muchísimo ataque y también 17 Que además 17 tiene muchísima defensa, 17 es que tiene muchísimo ataque y muchísima defensa Lo que le falla un poco, evidentemente, es la velocidad, ¿vale? Y en punto de salud veis que está más o menos en la media, 17 A ver, es normal que sea tan potente, es UR al final que hago Pero sí es una locura, tío, lo que mete Es un muy buen personaje Es muy buen personaje y ya me gustaría a mí tener más URs Pero de momento solo tenemos ese UR que si no me equivoco es la calidad más alta de figuras, ¿eh? Diría que sí Bueno, vamos a ver qué encontramos Cargando Muy bien, carga lo que necesites Acabo de hablar con 17, parece tener ganas de enfrentarse a ti en un combate de figuras Pero no sé por qué me imaginaba que iba a ser 17, tío Es que quién iba a ser si no, después de 18, pues 17 Vale, muy bien ¡Eh, por aquí! Anda, 17, pero con las vestimentas de sus inicios, ¿no? Pensaba que iba a salir a lo mejor con los ropajes de Dragon Ball Super, pero no Hola, sé que tú estás al cargo del coliseo de héroes, ¿eh? Bueno, yo no estoy al cargo, pero... Iba a visitar a mi hermana y a su marido, pero están obsesionados con este juego Me dijeron que yo también debía aprender a jugar, así que me he puesto a ello Será mejor que tengáis cuidado con este tipo, aprende muy deprisa Acabo de aprender a jugar, pero ya he dominado lo básico Vamos a mostrar... Sorpresa Puede que sea solo un principiante, pero es una gran oportunidad para probarme Bien, ¿empezamos? Pues parece que sí Vamos contra 17 Principiante de nivel 37 ¿Esto cómo se explica? No, en serio ¿Cómo se explica que sea un principiante, pero tenga ya nivel 37? Pues no lo sé No sé, es complicado eso, ¿eh? Bueno, aquí estamos Llevamos el mismo set del anterior episodio Y aquí está, 17 que lleva A Goku, Super Saiyan, Piccolo, Krillin, Tensihan Tensihan Y Yanchar Vale Lo que no puedo ver son los niveles, ¿no? ¿Puedo ver de alguna forma los niveles? Ah, sí, mira 50 Tensihan 56 Goku 54 Piccolo 50 Krillin 50 Yanchar Sí, bueno, tiene un poco más altos que yo incluso, ¿eh? Mira, y realmente con esto podemos ver dónde va a colocar las figuras más o menos Yo creo que lo van a sacar a estos tres Goku, Piccolo, Krillin Vale, por las posiciones Podrían cubrir las tres líneas No sé qué van a cubrir realmente Nosotros vamos a tirar Dejando descubierta a la izquierda Vale, porque aquí con Vegetta y 17 Podemos hacer una gran combinación Vale, yo creo que así vamos bien Además de velocidad, vamos bien Pues mira, ha dejado a Goku fuera y ha puesto a 2 de velocidad Cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado con eso, ¿eh? 2 de velocidad, metido Seguramente va a ser más rápido Es bastante probable Es bastante probable que sea más rápido Pero no Vale, no es más rápido y hemos pillado el 300 Así que hemos ganado Hemos ganado A ver, si tú tienes más velocidad y pillas el 300 Que es el mayor multiplicador que hay Es que no hay forma de que te ganen Vale, pues vamos, vamos a por ello Vamos a ver que... Ha puesto uno en cada línea, si no me equivoco Así que por la derecha voy a recibir daño Pero los otros dos yo creo que van a caer O bueno O van a recibir daño Porque Piccolo... Piccolo es de defensa y Piccolo ha aguantado muy bien a Freezer Vale, Tensian sí que va a caer Tensian va a caer Y de hecho cae con el golpe de Vegetta solo Así que 17 Le va a dar a 17 maestro Vale Le va a meter al maestro Cosa que está bastante bien ¿Cuánto le metes? 4300 No está mal, no está mal Y ahora Krillin va a golpear Podría dejar esto... Voy a dejar esto para ver cuánto le metes a Freezer Piccolo... Eres de defensa No le vas a meter mucho a Freezer, ¿no? Uff... 2400, eh Ojo que me deja Freezer tocado, eh Me deja Freezer tocado Piccolo tiene casilla de activación aquí No, es que a Piccolo la ha puesto fuera de la casilla de activación Podemos seguir así Sí, podríamos seguir así Perfectamente Además hay algunos que están subidos Venga, vamos a... Vamos a seguir así Cuidado con la derecha que han puesto a Goku y a Krillin en G Y Piccolo va a reventar a Freezer, eh Piccolo va a reventar a Freezer Aunque seamos más rápidos Porque Freezer... Porque Freezer no va a matar a Piccolo Y Piccolo sí va a matar a Freezer después Y encima... Ojo que somos más lentos Adiós 290, tío 290 no podíamos remontarlo, eh Yo he cogido 290 también Pero incluso con el 300 habría sido más rápido Ojo que... Ojo Ojo que vamos a cobrar ahora, eh Ojo que vamos a cobrar ahora Vale, 1700 de Krillin no es mucho Goku se va a meter, eh Goku se va a meter Puff, 3300 Nos quedamos con 7000 Y Freezer cae Por tanto, Piccolo no recibe daño Puff, puf, puf, puf Cuidado, eh Ah, y encima se sube el ataque propio Buena tela Vale, eso sí Vegetta va a meter fuerte a 17 maestro, eh Ojo Vegetta 6200 Y ataque extra, eh Vale, yo creo que al combate lo hemos ganado ya Es que han dejado descubierta al centro con Vegetta y con 17 Hemos ganado al combate Hemos ganado al combate porque ahora va a golpear 17 Ya está, hemos ganado Hemos ganado Se lo han jugado a meterme daño por la derecha Pero es que nosotros lo metemos bastante más Pues hemos ganado al combate, oye Pues bien Bien, podríamos decir que sí Que bien No ha sido complicado para nada No No ha sido un combate complicado Ganamos Es que han dejado descubierto el centro Teniendo a nosotros a Vegetta y a 17 Son un personaje con mucho daño Con mucho ataque Pues nada, pues Pues peor para ellos Pues nada, victoria Vencimos a 18 Hoy vencemos a 17 Mañana venceremos a 16 No, a ver, no lo sé, eh No lo sé, pero igual sí, eh Igual sí, no tengo ni idea Vale, recibimos experiencia de figura Que veis ahí la cantidad de experiencia de figura que tenemos, eh Tenemos 25.000 de experiencia de figura Y nos dan un Trucks Futuro Que es una figura, ¿no? Nos dieron una de Krilin Que yo no le he hecho mucho caso Y ahora tenemos una de Trunks Futuro Vamos a echar un ojo ahora Vaya, me has pillado por sorpresa Eres mucho más fuerte de lo que imaginaba Todavía me queda mucho por aprender del juego Pero la práctica me vendrá bien Jeje, parece que te has divertido Supongo que debería comprarle alguna de esas figuras a mis hijos Bueno, la tienda está por allí ¿Dónde estás marcando, Bulma? Bueno, Bulma va un poco a lo suyo En cuanto practique con mi familia y me haga más fuerte Volveremos a combatir Claro, es que esto de volver a combatir Realmente lo dicen Y sí, es algo que ocurre Es algo que ocurre porque te puedes ir al coliseo de héroes Y ahí aparecen los combates para repetirlos Y son más potentes, eh Son más potentes Así que si ahora nos vamos a Si ahora nos vamos al coliseo de héroes Encontraremos el combate contra 18 Y el combate contra 17 Bulma sigue aquí Porque decía que se había bloqueado una nueva historia Pero no decía nada de hablar con Bulma Igual la nueva historia está dentro del coliseo de héroes No tengo ni idea Lo que vamos a hacer para completar hasta los 10 minutos Que es una cifra bonita Para que yo pueda meter anuncios en medio del vídeo Eh... Va a ser tirar de... Tirar de las cápsulas A ver si sale algún personaje así potente Vale, Bulma... Sí, Bulma está ahí Bulma está ahí pero veis que ya no tiene combates, eh Las figuras se están convirtiendo en el último grito en la ciudad No se ha hablado de otra cosa Pero aún nos queda mucho Quiero que consigas que las ventas sigan subiendo Vale, veis que ahora mismo La nueva historia del coliseo de héroes Ya no es hablando con Bulma Sino que es entrando al simulador de combate El coliseo de héroes, vaya Entrando a lo que es el coliseo de héroes en sí Y aquí supongo que la parte de historia pues Tendremos la nueva historia que nos decía Al acabar el combate con 17 Vale, eso está muy bien Pero antes, vamos a hacer una cosa Primero voy a mirar Tema figuras Tenemos, eh... Mira, este Trunks Futuro es nuevo Y este Krillin es nuevo Ya ves Son, eh... De calidad N Es decir, basura Son basura Aquí podéis ver mi colección Que bueno, ha aumentado Ha aumentado desde... Desde el parón Desde el parón que ha habido en la serie, ¿no? Parón de... De cuanto de un año quizá No tengo ni idea Pero poco tiempo no ha sido Y ahora pues vamos a tirar aquí una cápsula, ¿no? A ver qué sale Tenemos la cápsula de inicio de sesión Y... Tenemos a Col ¿Por qué? ¿Por qué he dicho Col? No, no es Col Es... es... es Frost Es Frost No sé por qué he dicho Col No sé Olvidaos Y aquí podemos tirar ahora Vale, porque yo creo que 17 me salió en la cápsula UR, eh Yo creo que sí Pero bueno, podemos tirar una de estas que cuesta 20 Tenemos para tirar 10 Vamos a tirar una Vamos a tirar una, ¿no? Vamos a tirar una y a ver qué sale Ojo que se viene... Trunks futuro, SR Y Trunks del futuro, eh... El de Super El de Dragon Ball Super Bueno, pues ahí está esa figura Y... Si entramos aquí en combate Pues es lo que digo Si entramos en combate libre Vamos a poder ver Ah, pues no, no aparece No aparecen por aquí los combates, tío Es como que los combates esos contra Bulma No los cuenta dentro de... Como si fuesen historia Los combates esos de Bulma no los ha contado como si fuese historia Y la historia la podemos seguir aquí Siguiente historia Puff, Grand Saiyaman 2 Ya nos llevamos spoilers para el siguiente episodio En fin Lo vamos a dejar por aquí, vale Espero que os haya gustado este episodio ¿Sabes qué? Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós